La verdad que me encanta, pero bueno, hay gente que no le gusta. Yo quiero preguntarle a Claudio si siempre sos así, o si en realidad de repente te llega la factura del gas y se pudre todo, Claudio. Sí, se pudre todo, 10 minutos ahí con eso y vuelvo al eje y digo, a ver, el gobierno, la tapa del diario, el anterior, el actual me definen o puedo yo generar una nueva versión mía mejor cuando la situación te puede. Y el trabajo es permanentemente eso. No solo la factura del día, que ya fue el viernes pasado, los bancos, estar entregado a la tarjeta de crédito de la Reserva Federal de turno. Digo, jugá el juego. Si el juego te juega a vos, te devora. Juguemos el juego. Tengo tarjeta, podría no tenerle cortarlas. Sí la tengo, la uso para 24 cuotas sin interés y con un país donde el café con leche en un mes va a valer lo que vale un pasaje aéreo. Tal cual, ya vale más o menos. Claro, jugás eso y saber que entonces nada es tuyo, no te llevas ni una aguja ni un hijo, o sea, vivís en un punto hipotecado. Es un préstamo que sea un préstamo disfrutable, que sea un préstamo sufrible, que el mundo no te exprima. ¿Qué creés que le está pasando a la gente por la calle, que está tan iracunda, que cualquier cosa ya...